Celebrando los 50 años de aniversario del velógrafo primero de mayo. Ahí hicieron una invitación a todas las llores del ciclismo y yo entro a trabajar en Radio Deportiva. Y entonces mezclé la música con el deporte y les hice un homenaje que ya se los presenté a ellos. A fondo está descripción de ustedes. ¿Todo el FIDI está dedicado a hablar de la historia del ciclismo? Absolutamente todo. Mire, eso empieza desde 1952 cuando inauguró el velógrafo de mayo y termina con Santiago Botero campeón.